Hace un tiempo ya, Merle Uribe habló junto con Gustavo Adolfo Infante sobre la relación que ella tuvo con Vicente Fernández y aunque existió este romance, él siempre le dejó bien en claro a Merle que nunca iba a dejar a Doña Cuquita. Te enamoraste. Sí. Vicente siempre me dijo, yo jamás me voy a dibujar. En esta entrevista Gustavo le preguntaría que si en algún momento ella tuvo una intención de preguntarle o que si nunca le diría a Vicente Fernández que si podía dejar a Doña Cuquita, Merle dijo que no, que desde un principio él siempre le dejó saber que jamás iba a dejar a su esposa. No, él me lo dejó claro, creo que desde el primer instante. También Merle expresaría que ella quiso tener esta relación porque de verdad le nació de su parte aceptarla, aunque sabía ya las condiciones que tenía y le dijo que sí porque en realidad le llegó a gustar el charro de buen titán. Sí, o sea, porque me gustaba y hubo química. Merle dice que en su momento lo que ellos tuvieron sí fue amor y que se enamoró, aunque tuvo presente lo que le había dicho Vicente, que jamás dejaría a su esposa porque a pesar de todo amaba a Doña Cuquita. Ella también recordó el día en que conoció a Vicente Fernández, que fue en un momento donde ella iba a realizar un casting para una película. Además aprovechó esa oportunidad para decirle a Vicente que ella cantaba y que le gustaría que él le diera la oportunidad de hacerlo en alguno de sus palenques. Y por supuesto que Vicente Fernández aceptó, sin embargo, esa primera vez donde ella participaría en uno de los shows del cantante, aún no tenían ninguna relación, esto se daría después. Esta relación entre Merle y Vicente duraría tres años, o sea que no fue algo fugaz que de la noche a la mañana se acabaría, fue algo que se llevó su tiempo y ya como sabemos esta relación no pasó más allá debido a que Don Vicente nunca quiso dejar ni divorciarse de su esposa, así que las demás mujeres que él tuvo no pudieron tener esa oportunidad. Merle asomó como que sí, no le importó haber tenido una relación con él aunque estuviese casado, porque además todas las actrices que participaban con Don Vicente en las películas terminaban en una relación con él, así ella misma lo afirmaría. Así que si las personas se quieren enterar quiénes son estas mujeres pueden revisar el historial de películas donde Chente participó. Así que muchas de ellas quedaron muy tristes con esta decisión que tomaba Don Vicente, porque ellas no solamente querían tener una relación pasajera, sino ser la mujer reconocida por todos de Don Vicente Fernández, pero él no les daría ese gusto. Así que bueno, desde la partida de Vicente Fernández ya nadie se está quedando callado y dicen todo lo que saben de él, como que no les importa por el momento que está pasando la familia, pero cosas como estas se veían venir. Si te gustó el video dale like, suscríbete al canal, activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones y no te pierdas de nuestro contenido. Búscanos y síguenos en Facebook, esto fue Famous Close Up, nos vemos en un próximo video. Muchas gracias por haber llegado hasta el final.